Yo hasta ayer solo fui un margazán, yo soy el guardián de sus sueños de amor, lo quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque había de un sopro lo vuelvo a pear, como si nada, como si nada, lo quiero a morir. Se apagan las horas de cada río y me ayuda a pintar transparente el color con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cosas unas vallas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, lo quiero a morir. Conocería cada guerra, cada reina, cada ser. Conocería cada guerra, de la vida, del amor. Conocería cada guerra, de la vida, del amor. Conocería cada guerra, de la vida, 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 de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!